Me enfermé del estrés y de la cantidad de trabajo Sabemos lo bueno que es Eugenio Derbez para hacer comedias Desde Al Derecho y Al Derbez La familia peluche dar la voz al icónico burro de Shrek Uff, es que el actor es polifacético Ya, ya no digas nada, ya, ya nos exhibiste Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado No hay un día que no nos caigamos de risa con sus ocurrencias Y es que él tiene un tonito peculiar que sin voltear a ver la TV Ya sabemos de quién se trata ¿O acaso tú no lo sientes así? Si estamos claros que su don es la comedia, ¿verdad? Pues parece que para el mexicano no es así ¿Qué por qué? Pues resulta y acontece que nos salió bien modestito el actor Porque nos cuenta para el famoso programa de Globito y Biscochito Lo que es un cerito a la izquierda Que no se le da por contar chistes Soy muy malo para contar chistes Ese no es su don sin Y porque no se acuerda y cuando lo tiene casi en la puerta de la lengua Se equivoca y lo cuenta de al revés y al derecho Que para atrás y para adelante Piensa, piensa, piensa Hasta este punto le capichí Al parecer su mayor problema es no tener retención de chistes o memoria Se me olvidan o los cuento mal, nunca me acuerdo Y ya matas el chiste Mato el chiste Yo creo que se necesita un don para eso y yo no lo tengo ¿Quién sabe? Pero para él solo tener que pararse frente a un escenario y le digan Eugenio, cuenta un chiste Le sale bien chuequito Se queda callado y con los nervios al mil De repente, Eugenio, tal vez, cuéntanos un chiste Sí, no, no, sí No me acuerdo de ninguno Y cuando me acuerdo los cuento chuecos Terrible Te entendemos, Eugenio Tampoco soy buena para acordarme de chistes No tengo un apartado de chistes en mi cabeza Ay, ay, ay ¿Acaso tú sí sabías que Eugenio es malo para chistes? Porque lo tenía bien guardadito Mayor don es ser ocurrente y le aplaudimos por eso Eso sí, o sea, soy muy ocurrente Pero es otro tipo de chistes todo el día Pues a través de los años Siempre volvemos a ver a la icónica familia de Celpa Tan curioso Te veo en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!